No bailo nocta, no, ya no doy 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 Cate nopte am tot cantat Cate greselte am tot reparat Lupi zadeau tarcoale te-am salvat Erai perduta babe te-am ancorat Spune-mi babe cu cine ma cert acum Tre' sa merg singur babe si sa merg pe alt drum Conduc cu 200 dau pe Gucci Scrum Sper sa nu ma consume ce consum Hey, no e' la nota 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 No Atrás se puede ver en ti Absolut todo lo que veo y yo Cuando no puedes Dragos, pero no es siempre que en filme En zile peste puedes ver Y que no me suportes Somos no se trece, se quiera, te rog Atrás de confuso, no te puedo escuchar Atrás de mucho que no vreo No me muzicen en el rey Intentro a dormir, pero todo lo que escucho Sunt solo discústas de venta No me lo mata, no Ya no duro mata, no Ya no duro mata, no Ya no duro mata, no No me lo mata, no Ya no duro mata, no Ya no duro mata, no Ya no duro mata, no Baby, ay No No ¡Suscríbete al canal!